El frutero, frutero soy Yo traigo todo lo bueno en mi campo, se cosecha Lecho, sabando, patillas, coco, limón y la fresa Y si tú quieres de ñapa, yo se lo yo, me rompo un pelo El frutero, frutero soy Yo traigo la fruta que hoy en mi carretón El frutero, frutero soy Aproviso ahorita, casero, porque me voy Me levanto de mañana entonando mi pregón Y una casera me llama sentadita en su balcón Y quiero un kilo de limones y un cuarto de papelón ¡Papelón! El frutero, frutero soy Tengo la fruta deliciosa Aprovecha, caserita, que me voy El frutero, frutero soy Y si yo paso por la casa tuya temprano Un melón te voy a dar El frutero, frutero soy Traigo lechosa, traigo patillas, traigo limones Ven, ven, aprovecha la pasión El frutero, frutero soy Me levanto de mañana temprano Y me dices Que me caí de la cama ¡Fabroso! ¡Fabroso! ¡Fruuuta! ¡El frutero! Pa' que goce Oye, tu carcelita, mira, ven acá Yo recogí por el campo Para traerte casera Yo vengo todos los días Y sé que te está gustando Oye, tu carcelita, mira, ven acá Yo recogí por el campo Y yo recogí por el campo Y una casera me llama De mi un kilo de papelón Fruta, fruta El frutero Fruta, maquilose Grrr Y yo recogí por el campo Gracias por ver el video.